La gran tormenta del desierto se convirtió en todo un espectáculo mediático para el mundo. La gran tormenta del desierto fue una de las demostraciones más fantásticas que he visto desde el 4 de julio, años y años y años. Esto fue tremendo. Bagdad fue litera como un frío de Navidad. La CNN mostraba una guerra aséptica, de alta tecnología. Y recuerdo que en ese entonces hablaban que dos bombas inteligentes, porque ahora las bombas piensan, entraron por el tubo de ventilación de un búnker militar en Bagdad y mataron a los supuestos militares. Estuvieron ahí. Nos llevaron a ese búnker y una mujer, Ayamira, musulmana, nos introdujo en ese búnker. Eso era un refugio de niños. Ahí se mataron 600 niños con sus madres. Ayamira se salvó porque salió a lavar la ropa. Cuando regresó, su niño ya no estaba. Y quedó como un testimonio frente a esto. Mira a ellos. Mira a ellos. Mira a ellos, no cuentan. ¡No pueden hablar! NiANThey ni lo reconoc ni ni cabecisas. Niñas, niñas, ni vaincuentes, ¡ Hunter! Esto es tu civilización. Esto es lo que llevemos Minducreso a tu civilización. ¿опросa? ¿Va?